25 minutos y atención porque mediante una rueda de prensa las autoridades de gobierno dieron a conocer el pasado miércoles que más de 290 mil estudiantes a nivel nacional ya volvieron a las aulas escolares esto como parte del plan de retorno progresivo a la presencialidad sin embargo hasta el momento se han registrado varios casos de COVID en las instituciones educativas pero todos han sido aislados, no han habido contagios comunitarios y se ha podido controlar la situación así que a continuación conoceremos todas las novedades del retorno de los menores a las clases en el país preste mucha atención los ministerios de educación y salud junto al COE nacional realizaron una rueda de prensa para dar a conocer novedades respecto al retorno progresivo a las aulas escolares la ministra María Brown indicó que los lineamientos de regreso a la presencialidad se han actualizado y flexibilizado ahora las instituciones educativas con autorización pueden reportar el incremento del número de estudiantes que asistirán sin necesidad de solicitar una aprobación siempre y cuando no se excedan los aforos permitidos a nivel nacional como vamos con la aprobación las aprobaciones de uso progresivo de las instalaciones ahora han sido otorgadas a 4.230 instituciones educativas a nivel nacional e involucra por el momento a 293.224 estudiantes y 32.865 docentes recordando que el universo de instituciones educativas total es de 16.000 es decir estamos cerca del 25% de las instituciones educativas que ya tienen aprobación del uso de instalaciones y que ahora podrán reportar un incremento en sus aforos sin embargo indicó que desde el 7 de junio que arrancó este proceso hasta la actualidad se han detectado varios casos de COVID-19 entre estudiantes y docentes que asisten a las clases presenciales hemos detectado un total de 21 casos esto representa el 0,007% de estudiantes que han asistido de manera presencial que han tenido síntomas o han sido contagiados han sido en distintas instituciones educativas en ningún caso hemos tenido contagios comunitarios en las instituciones educativas de los 21 a 16 ya se han recuperado no hemos tenido ninguno que haya evolucionado de manera negativa lo cual es excelente y da cuenta de que los protocolos si se respetan funcionan enfatizó que en el caso de que en una escuela se confirme un caso de coronavirus se suspende inmediatamente la presencialidad y se crea un cerco epidemiológico para finalizar la rueda de prensa el presidente del COE nacional Juan Zapata indicó que este avance es posible gracias a la actual situación epidemiológica del país que se mantiene con la tendencia a la baja en número de contagios y fallecidos a causa del virus en abril el ecuador presentaba el 118% de mortalidad en exceso y hemos bajado al 4.8% significa que se han salvado muchísimas vidas y no me cansaré de decir que el ecuador debe aplaudir de pie a este extraordinario plan de vacunación también manifestó que actualmente 29 universidades ya regresaron a las aulas y afortunadamente hasta el momento se han reportado cero casos de contagio tanto en estudiantes como profesores yankos yankos